Bueno, buenas tardes. Voy a hablar en esta grabación de radicales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una expresión con radicales, una expresión radical, vamos a llamarlo así, tiene el símbolo de raíz, entonces, estáis acostumbrados a ver raíces cuadradas, pero ahora vamos a tener en cuenta que el índice del radical puede ser distinto de 2. Entonces, la raíz enésima, se lee así, raíz enésima de A, es un número tal, vamos a llamarle B, que si esto es así, entonces es porque el radicando, la A elevado a N, perdón, el resultado de la raíz elevado a N, pues es igual al radicando. Bueno, esto es clave para entender los radicales. Voy a poner aquí algunos ejemplos. Bueno, la raíz, cuando no ponemos nada en el lugar de N, se entiende que es una raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4, pues es o bien 2 o bien menos 2, porque 2 al cuadrado es 4, que es el radicando, y porque menos 2 al cuadrado, pues también es 4, ¿vale?, que es el radicando. Bueno, este es un primer ejemplo, otro ejemplo podría ser el siguiente, la raíz cúbica de 8 es 2, ¿por qué? Pues porque según lo que estamos diciendo aquí, 2 elevado a 3 es igual al radicando, que es 8, ¿vale? Otro ejemplo, 3. Otra raíz cúbica, la raíz cúbica de menos 8. Bueno, fijaros que el número que elevado al cubo nos da menos 8 es menos 2, ¿no? Ya que menos 2 elevado al cubo es menos 2 por menos 2 por menos 2 es menos 8, ¿de acuerdo? Cuidado, sin embargo, que cuando en algún cálculo puede pasar, sobre todo cuando estemos resolviendo ecuaciones, nos dé una raíz cuadrada, pongamos, de índice par de menos 8, esto no es un número real, ¿vale? No vamos a tratar esos números que son los llamados números complejos, no todos son así, pero este lo es. Y cuando suceda esto diremos que si encontramos una solución y nos da algo así, diremos que la ecuación que estamos resolviendo no tiene solución en el conjunto de los números reales. Otro ejemplo es la raíz cuadrada de menos 4, la raíz cuadrada de menos 4, pues esto tampoco, no podemos encontrar ningún número positivo, negativo o 0 que al elevarlo al cuadrado nos dé menos 4, entonces esto tampoco es un número real, ¿de acuerdo? Bien, pues podríamos poner muchos más ejemplos. Es importante decir ahora también que un radical, podemos ponerlo en forma de potencia con exponente fraccionario, con exponente fraccionario, es decir, un cociente de números enteros racional de un radical. Vamos a suponer que el radical en cuestión sea, por ejemplo, el que tenemos ahí arriba. La raíz de un radical genérico, raíz enésima de a, pues se puede poner también así, a elevado a 1 partido por n. Esto nos da pie, es lo mismo, decir una cosa o la otra, es lo mismo. Esto nos da pie a poder calcularlo con la calculadora, porque, por ejemplo, ejemplo 5, la raíz, pongamos de índice 5 de 4, pues esto es 4, según lo que estamos diciendo, elevado a 1 quinto. Fijaros que este 1 vendría a ser el exponente de a, este 1 es este 1. Ahora lo generalizaremos un poquito más. Pues entonces, con la calculadora, podríamos hacer lo siguiente. 4, tecla de potencia, abrimos un paréntesis, y ponemos un quinto, tecla de fracción, esta tecla de fracción, que en algunos modelos es los dos cuadraditos, uno debajo de otro, depende del modelo y marca. Ahora, 5, cerramos el paréntesis y pulsamos el igual. O también podríamos poner 1 dividido, también podríamos poner dividido entre 5, cerramos paréntesis y igual. En este caso, voy a hacerlo con mi calculadora, para que veáis lo que da. También podéis hacerlo vosotras, nos da 4 elevado a 1 quinto. Bueno, pues esto es aproximadamente, bueno, nos da la calculadora, 1,319508, es un número irracional. Entonces, ya sabéis que algo así tenemos que acabar aproximándolo, poniendo el símbolo de aproximadamente igual. Por ejemplo, si aproximamos hasta dos cifras decimales, pues esto sería 1,332 por redondeo simétrico, por redondeo, porque la cifra de las milésimas llega a 5, pasa de 5, es un 9. De hecho, si fuese un 5 también aumentaríamos en una unidad la última cifra que escribimos, que es ese 1, aumentada en 1, pues es un 2. Lo aproximaríamos convenientemente. Bueno, también, si en lugar de un 1 en el radicando aparece un exponente distinto de 1, esto se generalizaría así, es a elevado a m partido por n, ¿vale? Esta que acabo de escribir ahora es un poquito más general que la otra. Y, bueno, ¿qué ocurre? Que las propiedades básicas de las potencias que ya conocéis, que son, voy a escribirlo en azul, son estas. La primera propiedad dice que a elevado a m por a elevado a n, cuando son de la misma base, pues es la base elevado a la suma de los exponentes. Esto lo conocéis de años anteriores, de cursos anteriores. Otra es similar a esta, pero con un cociente en lugar de un producto. Entonces se restan los exponentes. Otra que tenéis que tener muy en cuenta es que a elevado a m y a su vez elevado a n, pues es a elevado a m por n. Y otra es que a elevado a m por b elevado a m, ahora los exponentes son los mismos, pero las bases son distintas, pues es a por b elevado al exponente común, m. Bueno, un de la propiedad 2, por cierto, se deduce, una consecuencia de la propiedad 2, consecuencia de 2, de p2, se deduce que cualquier a distinto de 0 elevado a 0, esto es 1. Veamos por qué, ya que 0 se puede poner como un número distinto de 0 menos el propio número. Pero según la propiedad 2, si os fijáis, cuando la tenemos de esta manera escrita a la derecha del igual, también la podemos escribir tal como está a la izquierda. Es decir, a elevado a m dividido por a elevado a m. Y al dividir una cosa por la misma, pues claro, nos da 1. Por eso esto es igual a 1. Lo digo porque a veces aparece la potencia de exponente de un número distinto de 0 elevado a 0 y esto es 1, siempre. Ojo porque, tengo que decirlo, 0 elevado a 0 es en cambio igual a 1. A 0, siempre es 0, porque 0 por 0, consigo mismo, multiplicado consigo mismo, a veces, suponiendo que sea un número entero, pues es 0. Si es un número real, pasa lo mismo. Otra cosa es algo así como el 0 elevado a 0. Veréis que si lo intentáis calcular con la tecla de potencia, os dará un error. Pues bien, lo dejaremos para más adelante. Pero eso de momento no aparecerá en los cálculos que vamos a hacer. Pero no sabemos qué es 0 elevado a 0. Más adelante lo veremos. Cosas, ya que estoy hablando de ceros, y por qué no hablar ahora un poquito del más infinito y el más infinito, del infinito, que no es un número exactamente, pero aparecen los cálculos a veces y pongamos que, voy a borrar esto un poquito, cuando tenemos, entendemos el más infinito así de forma muy grosera, como un número tan grande como queramos, aunque esto es una vaguedad, no es un número para empezar. Es un concepto distinto del de número, pero ya sabéis que la recta numérica lo tenemos, tenemos dos infinitos. Uno en un extremo y el otro en el otro extremo. Cuando dibujamos la recta de los números reales, en medio hasta el 0, una recta no tiene ni principio ni final. Ese principio y ese final idealizados serían un número tan pequeño que no podemos ni imaginar, digámoslo así, sería el más infinito o el infinito negativo, y un número tan grande que no podemos ni imaginar sería el infinito positivo. Entonces, cuando multiplicamos más infinito, por ejemplo, o menos infinito por un número, que sea ese número mayor que 1, entonces esto nos va a dar más infinito, está claro, ¿no? Por ejemplo, 2 por 2 por 2, que sea 2, 2 por 2 infinitas veces duplicado por sí mismo, es un número cada vez más grande y cada vez más grande, y entonces decimos que es más infinito. Si a es mayor que 1, menos infinito por a, pues nos va a dar un menos infinito también, no más infinito, sino menos infinito. ¿Qué más? Pues podemos decir, si multiplicamos, imaginad que ahora dividimos una cantidata, bueno, vamos a hablar de las potencias, imaginad que A, como he dicho, es positivo, ahí es mayor que 1, si le vamos a más infinito, esto nos va a dar más infinito. Estaba hablando de esa propiedad y señalaba la otra, perdón. Me refería hace un momento a esa propiedad que todavía no había escrito y la cabeza se me había ido para adelante y estaba hablando de otra cosa. Más infinito por A es más infinito, menos infinito por A es menos infinito. Ahora bien, la potencia de A elevado a más infinito, esto es más infinito si A es mayor que 1, pero cuidado, si A es menor que 1, entonces A elevado a más infinito, vamos a suponer, por ejemplo, que A sea 0,1, una décima, pues una décima por una décima por una décima, infinitas veces multiplicando esa décima por sí misma, cada vez obtenemos un número más pequeño, o sea que esto va a dar 0. Cuando A es positivo, A elevado a infinito es más infinito. Sin embargo, cuando A es mayor que 1, A elevado a infinito es infinito. Ahora bien, si A es menor que 1, entonces dará 0, porque en lugar de amplificarse se va reduciendo la cantidad al multiplicarse por sí misma. En el caso de la décima que os había dicho antes, 0,1. También, si A es mayor que 1, entonces A elevado a menos infinito, fijaros que lo podemos, también va a dar 0. Eso es así por una razón que ahora explicaré, bueno, que recordaré de años anteriores. Del curso anterior. Del curso anterior. A ver, me refiero a las potencias con exponente entero negativo. Voy a hacerlo en otro color. Hacerlo en verde. Cuando tenemos A elevado a menos 1, esto lo interpretamos como el inverso de A. Y el inverso de A es el número que multiplicado por A nos da 1. Entonces, el inverso de A ya sabéis que es 1 partido por A. Fijaros que cuando tenemos en lugar de menos 1 otro número, pongamos que menos 3, por ejemplo, número entero negativo, esto se puede poner así, como una potencia sucesiva, por la propiedad 3. Pero claro, esto es el inverso de A. A elevado a menos 1 es el inverso de A. Lo podemos poner de esta manera. Y al elevarlo al cubo, pues nos queda 1 partido por A elevado al cubo. Lo digo por eso de ahí. Fijaros. A elevado a menos infinito es lo mismo que 1 partido por A elevado a infinito. Y si A es mayor que 1, esto es 1 partido por infinito. Pero 1, una unidad dividida entre un número enorme como más infinito, esto es positivo, más infinito, pues claro, va a dar 0. Imaginad un kilogramo de harina dividida entre infinitas personas. ¿A cuánto tocará? Pues a 0. A 0. Prácticamente a nada. A 0. Bueno, otras cosas que quería comentar. Eso también es importante. Otras cosas que quería comentar. No quiero cambiar el lienzo. Voy a hacerlo en este color. A ver. Tenéis que saber, en cuanto a las potencias, también lo hicisteis el curso pasado, que un número A elevado a un número racional a partido por B elevado a una potencia como, por ejemplo, M, pues ya sabéis también que, recordadlo, es A partido por B por A partido por B M veces. Si M es entero es muy fácil, es muy fácil demostrarlo, ¿no? Solo lo recuerdo. Entonces, claro, si multiplicamos los numeradores tendremos A elevado a M. Y si multiplicamos los denominadores tendremos B elevado a M. Bueno, un poco este putpurri de propiedades y de formas de escribir las potencias y los radicales hace que, como estas propiedades en azul son válidas para cualquier número real, para números reales, es decir, esto es válido para A, B, porque aquí aparece una B, M y N números reales en general. No solo para M enteros y N enteros y A números sencillos. Pues no, no, es válido para cualquier número real. Se puede extender. Son propiedades, por lo tanto, generales. Propiedades generales. Justificar que es válido para cualquier número real, cuando hablamos de los exponentes es un poquito más lioso, pero podéis hacer de momento comprobaciones con la calculadora y podéis atar cabos de esta manera. Son propiedades generales y que, por lo tanto, podemos usar siempre que nos aparezcan potencias. Sean cuales sean, repito, los números que intervengan. La naturaleza de los números que intervengan. Siempre tienen que ser números reales. Esto está claro. Bueno, lo dejamos aquí de momento y en los próximos vídeos ya iremos haciendo algunos cálculos y algunas simplificaciones que serán de vuestro interés para ayudaros a hacer las tareas de la semana y el problema de la semana también. Bueno, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!